Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa que es tu casa. En esta ocasión estamos haciendo unas esferas, bueno, esta está increíble y la vamos a poner en un florero, bueno, padrísimo. Ahora nada más te quiero hacer hincapié que tenemos un video en cómo hacer esferas si no consigues las esferas en espuma floral. Nosotros en esta ocasión sí las hicimos a base de un ladrillo y lo único que hicimos fue ir recortando para sacar la figura de esfera. Ahorita prácticamente ya acabamos, nada más te quiero enseñar que estas flores son súper sencillitas, lo único que hay que hacer es tenerlas cortitas. Son muy nobles, tienen un tiempo de vida muy largo y sobre todo tienen un color fantástico. A mí me encanta este verde, está súper súper de moda y bueno, aquí ya la acabamos. Y te quiero enseñar que le pusimos unos alfileres con cabeza plateada y bueno, eso al centro de la flor es muy importante y eso le da muchísima vida al arreglo. Lo hace diferente, lo hace más elegante y los vas poniendo por aquí, los pones indistintamente. Es un detalle que, bueno, es muy estético, que a todo mundo nos gusta y que si te fijas le da un brillo al arreglo muy distinto. Es una esfera muy diferente y no solo eso, por aquí tenemos unas cuentas de cristal muy padres que le vamos a entreverar. Entreverar es así como tejer, pero me vas a decir, ¿y cómo tejiste las cuentas de cristal? Bueno, aquí dejamos un poquito para enseñarte cómo tejimos las cuentas de cristal. Tenemos este alambrito que a mí me encanta, el alambre de aluminio. Y lo que vamos a hacer es, vamos a meter la cuenta de cristal por el hoyito y la vamos a ir tejiendo de la siguiente forma. Primero luego las metes todas, todas, todas al alambre. Ya que las tienes todas de largo, o sea, bueno, como tú las vayas a creer, ahora sí las empiezas a tejer. Entonces dices, no, bueno, yo quiero, no sé, 40 centímetros. Entonces tú tomas tus, y lo que haces es le das la vuelta, la tuerces, la tuerces, la tuerces, y se ve muy bonito el torcidito. Y luego subes la siguiente cuenta y vuelves a hacerlo, entonces ya, dices, ah, otra vez. Voy a torcer, a torcer, y haces el torcidito. Y entonces con esto vas logrando tu collar. Y te queda muy, muy bonito, es un detalle muy fino. Fíjate como acá ya las terminamos. Estas cuentas son alargadas, estas cuentas son redondas, pero están tejidas de la misma manera. Entonces, ahora vamos a traer para acá nuestro florero. Es un cilindro de cristal, no es vidrio. Ojo, sí hay una enorme diferencia. Este es un cilindro muy, muy bonito. Abajo ya le pusimos piedra de río negra, muy oscura. Se la acomodamos muy bien. Está un poquito mojada, por eso se ve así como con esa impresión de mojado. No es barnizada, está mojada. Y ya, le dimos nuestra esfera. Y ahora le vamos a entreverar, que es lo que puede ser, a tejer las cuentas de cristal. Las cuentas de cristal tienen una patita que la vas a meter en el oasis. Y se la vas a tejer. De un lado, del otro. Y la detienes. Y lo vuelvo a hacer lo mismo, le vamos a poner dos puntos de cristal. Si te fijas, se ve fantástico. Tiene muchísimo movimiento. Y no solo eso. Ahora vamos a usar estas orquídeas de endrobium, que yo ya tengo aquí listas y cortadas. Es una orquídea muy linda. Viene con el centro morado. No, no está pintado. ¿Cómo se llama la orquídea? Se llama de endrobium. Es muy bonita. Muy distinta. Yo la verdad no las había visto mucho. Yo sé que en Costa Rica las siembran muchísimo. Sé que en otros países, bueno, guau. En México las había visto blancas, moradas. Pero no las había visto con el centro morado y me encantaron. Me parece que hacen una combinación espectacular. Y bueno, se las vas acomodando. Y como verás, es un centro muy, muy bonito. Se puede poner sobre un espejo. A lo mejor con unas velas. Y bueno, puede ser un arreglo muy fino, muy elegante, de noche, para un evento. Pues a lo mejor una boda. Y yo creo que puedes quedar muy bien con algo de este tipo. Recuerda, soy Alejandra Koblan y estás en mi casa, que es tu casa.